muchas gracias equipo distribución buenos días para las personas de brasil estamos en un contexto muy interesante en el segmento retail pues la idea de este espacio es poderles dar un poco más de información sobre aquellas conversaciones aquellas tendencias que se están dando en el segmento retail en este momento el post mobile dispositivos de compra entregados por la tienda y que de cierta manera ayuden al empleado a que perdón al consumidor a que escaneen rápido y puedan jugar también dentro de la tienda encontrar descuentos encontrar información que ellos tienen y de hecho en el siguiente slide vemos a una persona utilizando uno de los dispositivos que les estaba mostrando básicamente el mismo escaneando su producto entonces tres beneficios importantes hablando precisamente de los dispositivos móviles para el empleado encontrar un precio correcto encontrar un producto rápidamente por ejemplo en ropa que muchas veces nosotros tenemos esperas como clientes de 20 15 minutos esperando si hay la talla si no hay la talla ellos pueden accesar a la información y decirme si ya la tengo o la seis seis clientes que nosotros clientes tenemos sobre no solamente sobre el producto sino también sobre la ubicación la variedad o el sustituto entonces es bien importante ese ese tema la usabilidad o la implementación de dispositivos móviles en en retail esto es bien importante en un año se espera que el 84 por ciento de las de los retailers utilice en teléfonos inteligentes como parte de su proceso ya en cinco años estamos hablando de una masificación al 100% casi, 97%. Escáneres de códigos de barras de mano, dispositivos de puntos de venta, todo, digamos, parte como de nuestros dispositivos móviles, pues tienen una oportunidad interesante de masificación en el corto plazo, pero también en el largo para llegar casi que a una penetración absoluta. La opinión de los empleados. Yo les decía que este estudio tenía tres opiniones. La opinión de los consumidores, la opinión de los tomadores de decisión y la opinión de los empleados. En este caso, uno de los temas principales o preocupaciones principales de los empleados es que sean reemplazados por robots. Entonces, cuando llegamos y ya nosotros hemos visto algunas soluciones, está Fetch, está EMA, todas las AIS que tenemos en otras regiones, finalmente en algún momento llegarán. Sí, pero lo que también ha cambiado un poco la percepción es que los empleados están viendo la robótica como parte de una optimización de su gestión. O sea, ya no están viendo que el 70%, por ejemplo, los empleados, pues sí, temen estés reemplazados por robots, pero ellos también al mismo tiempo piensan que la tecnología les está ayudando a mejorar su ejecución en el trabajo. O sea, también ven la tecnología como un aliado, no solamente como el reemplazo de su operación, sino que aquellas tareas que son desgastantes para ellos pueden ser asumidas por una máquina. Y hablando de tecnologías, hablando de las tecnologías claves que se están hablando en retail y que ayudan a mejorar esa experiencia de cliente, consultamos también a esta base de entrevistados y vemos que estas ocho aplicaciones son las que mayor necesidad cuentan o mayor, digamos, espacio tienen dentro de las conversaciones con los empleados del retail. Entonces, hablamos de definitivamente se necesita visibilidad de inventario en tiempo real, software de programación del personal, de task management y organización de tareas. También las aplicaciones de rastreo de contactos o distanciamiento social, que pues también tienen algo que ver con el tema de políticas de seguridad en el trabajo. Los escáneres tipo anillo, los wearables que ayudan de cierta manera, de manera ergonómica, a cumplir ciertas tareas y ciertas lecturas. Definitivamente, tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la automatización inteligente, el uso de co-bots, robots, también hace parte de las conversaciones. Y finalmente, RFID. Nosotros venimos hablando de RFID hace muchos años como profesionales de la industria. Es momento en que RFID se está masificando en varios proyectos para ayudar de cierta manera a esta experiencia del cliente. Ahora vamos a hablar de los tomadores de decisión dentro del comercio minorista. Estamos hablando de aquellos ejecutivos que toman decisiones sobre sus operaciones. ¿Qué están pensando ellos? Ellos están muy enfocados en los temas financieros, básicamente, y en los temas de experiencia del cliente. Entonces, hablamos de ofrecer variedad de opciones y plazos de entrega. Es uno de los temas importantes para hablar con ellos. Reducir los gastos del comercio en línea y todo lo que les venía diciendo anteriormente sobre cómo podemos reducir este gap que hay entre despachar un pedido online y tenerlo o venderlo en la parte física. Incrementar esta misma eficiencia en el procesamiento. Cada vez más también como que la promesa de valor de los clientes es te entrego en, y ustedes lo han visto en las últimas publicidades de las tiendas, es te entrego en cuatro horas, te entrego en una hora, te entrego en diez minutos, te entrego en veinte, en veinticuatro horas. Entonces, dependiendo del producto, pues eso detrás hay una logística impresionante y que es una logística que preocupa a estos ejecutivos del sector minorista. Y lo otro es el dolor de las devoluciones. Atenderlas rápidamente, con mayor eficiencia y de cierta manera que puedan recuperar ese dinero de las devoluciones como tal. Otro tema importante, dentro del aumento del comercio electrónico, se está despertando mayor interés en crear estos centros alternativos de alistamiento o de fulfillment. Entonces, cada vez más estamos hablando de dark stores, de centros de micro fulfillment, de centros de distribución dentro de las ciudades, soluciones de retiro y empaque en la tienda, de entrega en la acera. O sea, todo lo que estamos viendo, pues tiene que ver con la adaptación a diferentes soluciones que tienen que ver con la omnicanalidad. Y en este caso, de los ejecutivos de TI, ocho de cada diez ejecutivos están planeando invertir en operaciones de omnicanalidad y asignar, de cierta manera, tareas logísticas al personal de las tiendas el próximo año. Entonces, algo que ya no lo vemos como algo visionario, o sea, este empoderamiento del asesor de venta ya se está dando y nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en esto desde retail. Hablábamos de devoluciones. Quiero compartir esta cifra, por ejemplo, que casi cada... Perdón, casi ocho de cada diez compradores prefieren una devolución simple, ya sea por correo o en la tienda. Cuando tú tienes que devolver un producto y lo tienes en la casa, dices, ojalá lo pudieran venir a recoger acá y traerme el producto en dos horas. Eso no pasa así. Cuando necesitas una respuesta rápida, te vas a una tienda, la tienda más cercana a tu casa, y tal vez allá gestionan tu devolución. Muchas tiendas no tienen esa integración. Muchas tiendas no reciben las devoluciones en su tienda física, sino que tienen unos procesos de recogida que pueden ser hasta más costosos y que de cierta manera también afectan la seguridad y también la percepción de experiencia de cliente. Finalmente, conclusiones que quiero compartir con ustedes. Tecnologías más importantes según los ejecutivos de venta. Perdón, del retail. Lo primero es la gestión distribuida de pedidos. Cómo distribuir esta carga de pedidos que está llegando y que cada vez es más alta, con menos cantidad de productos entre los diferentes canales. El segundo punto es la optimización del fulfillment de los pedidos. Cómo poder despachar desde donde esté el inventario. Y de cierta manera hay un concepto en retail que es bien interesante y es el inventario útil. Muchas veces o antes de la pandemia era muy normal que se tuviera un centro de distribución que atendiera exclusivamente e-commerce. Ahora lo que estamos viendo es que este e-commerce tiene integración con todos los inventarios de todas las tiendas para geolocalizar su inventario y decir tal producto está en tal sitio que está cerca a mi cliente. Y ese genera el despacho. Están invirtiendo en esta tecnología. Plataformas de IoT. IoT como tecnología emergente viene cambiando muchas operaciones acá también. Y de cierta manera, todo el procesamiento de datos en tiempo real y toda la visualización, aplicaciones de visualización en tiempo real pues están tomando la parada en estas tecnologías para los ejecutivos. El cuarto es un ecosistema de comercio unificado. Lo que venimos hablando en la sesión. Y el quinto, software de administración de personal. Con tantas tareas que se hacen en la tienda y con las que están llegando de los otros canales se hace muy importante que el asistente en la tienda tenga claro qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y en dónde tiene que entregar ese producto final. Entonces, estos son como los cinco puntos claves que podemos trabajar hacia dónde está yendo la tecnología en retail. De acá, básicamente, retomo lo que veníamos hablando cambios que están impulsando el futuro de las operaciones de la tienda y acá casi nueve de cada diez empleados y el 90% de los ejecutivos, o sea, hay claridad en esto ubican pedidos y disponibilidad de stock como áreas de mejora para tecnología. Y eso es un punto que nos impacta directamente a nuestro portafolio porque nuestra promesa de valor está ahí. Nuestra promesa de valor está en cómo mejorar la tecnología para tener una mayor disponibilidad de stock para tener una mayor visualización para entregar data o conectar el mundo físico con el mundo digital para que puedan cumplir con sus operaciones de la mejor manera y puedan generar esa transformación digital que tanto están buscando en este momento. Ya iba a terminar. Muchísimas gracias, de verdad. Quería terminar con esto porque es como el mensaje clave. Ese es el call to action que quiero tener con ustedes. Básicamente aprovechen esta página, aprovechen toda la información que les estamos dando y bueno, hasta una próxima versión de Código Zebra edición para distribuidores.